Música Estamos trabajando en una hora de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 4 de la tarde a 8 de la noche, por orden de llegada. Hay que venir a hacer la fila para evitar, viste, turno y eso. Así que, bueno, tarjeta verde es lo único que pedimos. La inspección se basa en un control de amortiguación, tren delantero, el freno, las cubiertas, las luces, las condiciones de los vidrios. El vidrio polarizado está permitido hasta el intermedio, está permitido por ley nacional. Lo que no se puede es el oscuro ni el parabrisas, ¿bien? Y en caso de que tenga, normalmente se le suele poner arriba el parabrisas, no más de 10 centímetros. Nosotros acá lo medimos todo por modelo, ¿bien? El vehículo sí es arriba de 2010 a 2014, es por dos años la infección. Ya 2009 para abajo ya es por un año la infección, por el desgaste del vehículo. Todos los vehículos de cero kilómetros tienen tres años de infección, ¿bien? De fábrica. ¿Antes acá en San Luis no era obligatorio ahora para circular dentro de la ciudad de San Luis? Exactamente, no era obligatorio, no estaba adherida San Luis. El tema es que si vos salís de San Luis, por más que la provincia no esté adherida, si vos estás dentro de una provincia que está adherida, te lo van a pedir obligatoriamente, se lo pide. Córdoba, por ejemplo, te lo van a pedir seguro. Entonces, si salías de vacaciones a Córdoba... Pasaba eso, acá se decía que no, había una desinformación importante porque la gente pensaba que no, que se decía que no, que no te lo pueden pedir, que no te lo pueden pedir, sí te lo pueden pedir. La ley es la 24.449, si la leen en internet, tranquilamente van a ver que te la pueden pedir si la provincia está adherida. De 5.100 pesos. ¿Esa es la multa por otro... Equivale lo mismo a no tener el seguro, es retención de vehículos, ya es más largo. Nosotros te entregamos una oblea, que te dice que es válido para todo el territorio nacional y países limítrofes, además. Te marca el mes y el año del vencimiento, además te damos un certificado con todos los datos del titular y con todos los datos de la máquina. No, me parece bien para que circulen los autos más en regla, con toda la verificación. O sea, hay que ver qué verificación le hacen, cuando llegue te cuento. Si la espera me pareció demasiada, tres horas de espera como que demasiado. Hace una hora y media. No, está muy bueno. Aparte de eso, esto es muy bueno, un control que realmente tendría que existir porque entonces se verifica bien en qué vehículo andamos, cómo estamos, de cómo viene todo. Entonces, está bien, está perfecto, está bueno, sí. Me parece bien que haga una revisación técnica para muchos vehículos que ponen en contra en malas condiciones. Gracias.